Jerome Powell presta juramento como presidente de la Reserva Federal. A.P. Jerome Powell juró el martes como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y dijo que el Banco Central seguirá alerta a los riesgos que puedan surgir para la estabilidad financiera, preservando los avances esenciales que se lograron en la regulación del sector tras la crisis de 2007 a 2009. En declaraciones luego de que los tres principales índices de Wall Street sufrieron una desvalorización de 10% como parte de una corrección bursátil, Powell dijo que la Fed «intentará mantener las mejorías regulatorias al tiempo que garantizará que sus políticas sean lo más eficientes posibles». «Seguiremos alertas ante cualquier riesgo para la estabilidad financiera», declaró. La ceremonia de juramentación cierra el protocolo de traspaso de mando en el banco central más poderoso del mundo. Powell había asumido oficialmente las riendas de la Fed la semana pasada. El juramento fue administrado por Randall Quarles, vicepresidente de la Fed para regulación financiera y durante mucho tiempo colega y conocido del nuevo jefe del banco central. Powell asume en la Fed después que un período de relativa calma en los mercados financieros fue interrumpido por el nerviosismo respecto al aumento de las tasas de interés y el déficit presupuestario de Estados Unidos. El nuevo presidente, quien sucede a Janet Yellen en la Fed, no se refirió específicamente a aquellos asuntos en sus declaraciones preparadas con antelación ni tampoco a las perspectivas sobre política monetaria. Con información de Rutgers, T.F. o Estados Unidos, Jerome Powell, Reserva Federal, Fed.